Música Bienvenidos como siempre a un nuevo video Hoy le traigo blusa de moda para lucir con estilo todo el día Blusas modernas Usar blusas sueltas, fluidas, pegadas Un estilo que cada mujer elige por su comodidad, por gusto y por supuesto por sus diseños Seguimos con el video, te invito a que te suscribas Y por favor que me regales este like que me ayuda mucho Y no te olvides de comentar ahí abajo Espero que disfruten del video Que lo hago con mucho cariño y con mucho amor para ustedes las damas Las blusas son prendas muy versátil y fácil de usar Y de combinar con nuestra ropa y sacar lo mejor de tu look Son blusas que están viniendo con ese modelo última hora de los volantes En las mangas abullonadas Y de muchos colores sobre todo Y también con nuestros hombros caídos Son blusas que la puede encontrar en la tienda Chain Las blusas las puede combinar con tus pantalones Farda o short Hay muchas formas de ponerse una blusa Hay mujeres que le gustan dentro del pantalón Es un estilo que marca una gran diferencia Pero si eres como yo que me gusta meter una pequeña sesión de la parte delantera entre mi vaquero Eso también marca una diferencia Y a la vez muy elegante Sobre todo si tu blusa es muy extra grande Eso hace que tu cintura se vea más apropiado para tu look Bienvenido See chat No Chau 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 Gracias.